Música Bueno amigos de AcuarioTV, seguimos recorriendo las Pumas Potas y vamos a recorrer ahora el stand de Hagen y de Marina, que lo disfruten Música Amigos de AcuarioTV, seguimos en la Expo Mascota 2013 y esta vez nos encontramos en el stand de Hagen con Ingrid que nos va a contar cuáles son las novedades que ellos tienen en esta exposición Cuéntanos Ingrid, qué es lo que tienen Mire, tenemos toda la línea Marina, específicamente esta Beta Kit que la puedes usar, la puedes poner como cuadro pegada en la pared es un tamaño justo como para un Beta, está diseñada por eso y tienen cuatro diseños no necesita mayor filtro ni nada de eso, es como súper simple ese tipo de Vetera Después tenemos en Marina Glass, que este viene incorporado con una luz LED, que le brinda calor también al pez también vienen como aquí, traen las gravillas, las plantitas y los anticloros y todo eso Después está la línea Breeding Box, que son las paridoras Claro, tenemos en S y en M para más cantidad de peces, con talle más grande Después todo lo que es decoración, estos como Geosystem, como que son imitación, si tú la tocas Estos son de cerámico, ¿no? Claro, son de cerámico, como imitación a madera Y están estas también así, como Pau Fluval Chi Y todas estas que también se pueden poner dentro de un acuario o de una vetera Toda la línea de ultrafín de anticloros Tenemos los anticloros, que también trae antiestrés Para los cíclidos, control biológico Y también el Plangro, que es específicamente para las plantas Para el crecimiento de las plantas Todo lo que es alimentos para peces tropicales y peces de agua fría En hojuelas, tanto como peletizados, ya hay algunos específicos para cada pez Como este que es para los betas La línea marina también, todo lo que son las bombas areadoras Que hay de diferentes, de diferentes, de 50, 75 y de 100 También este producto estrella, que no sé si lo conoce, que es el CO2 Específico para plantas que vienen con los repuestos acá Los cartuchos, con los catres También súper buen producto porque las plantas en menos de un mes Tienen un crecimiento enorme, ¿ya? Es para los que tienen plantas naturales También está esto, que es como mucho más fácil de utilizar Para limpiar los magnéticos, que se le llaman Que es para limpiar los... Un imán limpiador Claro, un imán limpiador Más fácil de limpiar con esto Y la línea de lit, los termocalefactores de diferentes watts Como 25 watts, 50 watts, en tamaños grandes Y este tamaño que es más cómodo, que es pequeñito Sobre todo a veces que si lo quieres usar para tortugas también, ¿ya? O en peces que no... O sea, en acuarios que no sean tan grandes Esta luz, que es Marina Goldfish Que te sirve también para ponerlo en estos kits Que son los Marina Que más que nada son acuarios de 10 litros Que tienen bastantes diseños Ideal para los niños, que se yo Traen estiqueto, viene el filtro El acondicionador, el anticloro El alimento Y aparte puedes también comprar esta luz Que es especial para estos acuarios La luz LED, ¿ya? Bastante choro Y todo lo que es decoración también Y aquí tenemos un armado Que este es de dinosaurios Y aquí te caben unos 3, 4 Goldfish Y son kits completos Traen el filtro y todo Y con las gravillas también Eso más que nada Y estas decoraciones así como les mostramos Bueno, esos son los productos que tenemos aquí Y nuestra amiga Ingrid Nos va a mostrar ahora un producto nuevo que tienen Que es exclusivo para AcuarioTV Vamos Ingrid Este es el Fluval Chi Es un nuevo producto Que ya llegó a incorporarse acá en Santiago Que puedes tener los peces que quieras, digamos Pero como estilo cardumen ¿Ya? Aquí dentro de esto se esconde el filtro La bomba Y va cayendo así en forma de cascada Lo usan mucho con los restaurantes chinos Japoneses y todo Es como un relax Con ese Fluval Chi Y eso es como lo Lo que más o menos podemos mostrar por ahora Porque los productos Tenemos más de mil ítems en Chile En todo lo que es producto Hagen Y nos pueden encontrar acá en la Expo 2013 Bueno amigos de AcuarioTV Estamos con Ingrid Le agradecemos por hacer un recorrido Por el stand de Hagen Y vamos a seguir recorriendo la Expo Mascotas 2013 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y vamos a seguir recorriendo la Expo Mascotas 2013 ¡Muy bien! Y vamos a seguir recorriendo la Expo Mascotas 2013 Gracias.